Después de acoger al deporte del continente con la realización de los primeros Juegos Panamericanos Junior y reafirmarse como ciudad deportiva, Santiago de Cali empieza a retomar su rumbo, a fortalecer su economía y a proyectar una imagen de ciudad alegre y pujante que se impone a las adversidades, aspectos reconocidos por las diferentes delegaciones y los turistas. Impresionadísimo con la calidad del pueblo colombiano, la frescura de su gente, la humildad. Somos gente muy humilde, muy sencilla y eso impacta. Cali además de ser muy linda geográficamente, las personas son muy cálidas, muy amables. Yo me siento aquí como si estuviera en La Habana y con la gente igual, nos cuidan mucho, nos atienden mucho y en la calle igual, en la calle sin saber qué somos, le preguntamos y nos atienden de lo mejor. Cali es un abanico de grandes posibilidades para siempre regresar. De Cali he ido a Chape, igual a, bueno he visitado a familia, tenemos familia por acá y pues es muy preciosa toda la ciudad. La gente es muy amable, se han portado muy bien todos, es un lugar así que la gente convive, verdad, sí, muy amables, todos muy atentos. Nos ha gustado mucho, es un plan familiar muy bonito, el nivel de competencia ha sido muy alto y las instalaciones han sido espectaculares. Me llevo de Cali una experiencia muy bonita de visitar a esta ciudad y pues todos estos recuerdos. La capacidad de resiliencia de la gente, el compromiso de sus dirigentes y la fortaleza de no dejarse vencer con las vicisitudes, le permitió a Santiago de Cali ser la anfitriona de 3.800 deportistas y más de 7.000 turistas de las tres Américas.